Bueno, hemos acabado ya el penúltimo día y bueno, buena noticia, hemos recuperado el liderato, lo que pasa que tenemos que ser conscientes que mantenerlo mañana va a ser muy complicado, Joan sale detrás mía y esto pues le da cierta ventaja, pero bueno, todavía nos queda una especial larga, con un nivel de exigencia altísimo y bueno, hoy vamos a intentarlo hacerlo todo para conseguir lo que sería nuestra tercera victoria aquí, pero pinta difícil y nada, mañana os comentaré, hoy hemos tenido la pérdida en el equipo por caída de Sam Sanderla, no parece nada grave y bueno, una pena, Rubén también ha tenido problemas y bueno, a ver si podemos sacarnos un poco este mal sabor de boca mañana consiguiendo la victoria y si no pues nada, seguir luchando, mañana os cuento. ¡Gracias!